y por estos días hemos estado en el voluntariado viendo películas por acá nos dejan solitos supervisando, vendiendo, limpiando, atendiendo ha sido un voluntariado que nos cayó como una esperanza en nuestra tragedia del carro nos dio la mano en muchos aspectos, conocimos muchas personas a través de esta oportunidad compartimos con la familia peruana, comimos, comida peruana fue un lugar muy especial, se llama Hatunwasi, se los recomendamos a todos los viajeros y a los no viajeros también que pasen por acá porque venden muchos productos deliciosos aprobados por nosotros, aprobado por Chayanne y frutos secos, mantequilla de maní, mantequilla de cachú conocimos el cachú, yo no conocía que era el cachú, está delicioso y nada, gracias a Hatunwasi de verdad por este apoyo en este momento que pasamos acá en Cuaraz y esperamos algún día volvernos a encontrar, chau chau y como les habíamos contado en videos anteriores que teníamos una sorpresa de una invitada que nos visitaba una invitada que nos visitaba de Colombia una amiga de nosotros que vivía en la ciudad de nosotros Ibagué y el plan A era recogerla en el aeropuerto de Lima y empezar a turistear hacia abajo por Ica y bueno, etcétera, etcétera un plan que ya no se pudo hacer porque... por aquí les vamos a mostrar el itinerario en Excel para que lo vean tan hermoso, detallado, con tours, con precio, con todo mejor dicho, todo lo teníamos previamente calculado el plan A no funcionó porque lastimosamente Oasis, nuestro carrito, nuestra casa rodante, no quiso arrancar después de como 15 días que llevamos en el... y por aquí nuestra amiga llegó a Cuaraz, entonces la hicimos venir hasta acá y desde aquí va a iniciar nuestro itinerario este es el nuevo itinerario, en papelito, así a las carreras, pero bueno la bienvenida y a pesar de todo por aquí vamos nosotros muy felices a recoger a nuestra amiga y alcanzamos a hacerle unas mini tarjeticas de bienvenida y toda la cosa aunque ella ni se dejó ver porque también nos estaba grabando y cómo viven tres personas en una casa rodante pues mientras la una está en un sillón la otra está sentadita sin moverse en otro sillón y el otro está paradito esperando que ninguno de los otros dos se mueva se fue asaltado por turnos por turnos para movernos, no mentiras, hemos quedado bien ¡Ay no! y aquí está camita 1 y camita 2 que se siente dormido en un sofá en una casa rodante y hace frío aquí, ¿siente frío? sí ¿has sentido frío, China? bueno, depende, debajo de las cobijas no ah, debajo de las cobijas no se siente frío se me sale un piecito debajo de la cobijas y ahí se siente frío yo no crecí más, entonces quepo perfectamente y si no, no cabría, pero está muy cómodo ah, bien, bien, aplauso bueno, vamos a ir a... a ver si hacemos algo el día de hoy vamos a ir a sacar a Jacobito ay, sí, pero sí y vamos a ver qué hacemos a ver si vemos otra vez la cordillera blanca desde más lejos con... con la ciudad de Juaraz y de pronto una laguna y este fue el vehículo que alquiló la jebóncita Gina hola, hola YouTube amigos bienvenidos a una nueva aventura imagínense que nosotros hoy salimos con mi amiga que les estamos contando que vino de Colombia ay, que fue toda una odisea la verdad para poderla... para podernos encontrar mejor dicho pero... eh... hoy salimos bueno, ya saben que nuestro carrito está todavía en el mecánico que los tres en la moto no podemos salir obviamente entonces alquilamos un carrito en Juaraz y estamos por aquí haciendo la punta olímpica y ya les vamos a mostrar todo el recorrido les vamos a contar todo el recorrido que venimos haciendo por allí estamos tomando foticos estoy aquí agachada al pie del carro porque está haciendo un ventajón tremendo y estamos en medio de la nada pero esto es una belleza estos paisajes baja un río con un agua turquesa súper linda estamos, mejor dicho, en medio de un cañón pero vieve por todos lados todo se ve súper hermoso ya les vamos a mostrar y les vamos a contar y este viento está súper loco y por aquí está la ruta del día de hoy que salimos desde Juaraz vamos a ir hasta Carhuaz luego subiremos, subiremos hasta los túneles de la punta olímpica y bajaremos hasta Chacas y por aquí ya vamos subiendo después de Carhuaz la carretera está en muy buen estado es en asfalto aunque tiene sus pedacitos malos ya se empieza a ver el cañón porque como se puede ver en el mapa vamos a cruzar la cordillera por aquí empezamos a ver esos paisajes verdes que tanto nos gustan y las corrientes de agua azul verdoso que tanto nos han maravillado de Perú la amiga va pegada a la ventana así que la ponemos a grabar de vez en cuando por aquí en la entrada del parque nacional Huascarán hay un control de parques nacionales creemos que cobran el ingreso pero solo nos preguntaron para dónde íbamos y nos dejaron pasar sin problema no sabemos pero como vamos en carro de placas peruanas tal vez eso influye por allí está el fotógrafo el fotógrafo estrella o estrellado y por allá tiene a la inquilina la tiene posando encima de un montón de rocas por aquí se ve un cañón allá se ve la montaña blanca montaña blanca y ese cañón le da mejor dicho estamos en un huequito pero en lo alto miren ese color bueno no sé si la cámara le hace la justicia de vida un color no sé verde azofral muy bonito hay casi unos metros estirar un poquito y listo continuar porque el recorrido es como de tres horas y no vamos ni por la mitad seguimos avanzando por este valle de vaquitas y luego empezaron las curvas yo de chistosa me fui en la parte de atrás para ir conversando con la amiga y no la verdad no sé por qué pero ya me estaba mareando y ni habíamos terminado de subir ya no podía con tanta curva y ya no tenía ni alientos de grabar pero faltaba lo mejor el túnel punta olímpica es el túnel más largo del perú un paso trasandino de 1.380 metros de longitud y uno de los más altos del mundo ubicado a 4.736 metros sobre el nivel del mar si da un poquito de susto este túnel ya que es muy oscuro cae agua de la roca como pasa en los túneles de la vía al llano en Colombia entonces permanece húmedo y en esta ocasión como es verano no tenía nieve hasta la orilla de la carretera como lo hemos visto en algunas fotos de internet cruzamos la cordillera y ahora comenzaremos a descender vimos unas lagunas a lo lejos varias corrientes de agua cristalina y los picos nevados de las montañas ah y un frío impresionante que si sacábamos la mano para grabar no aguantábamos mucho nos tocó encerraditos un buen rato la vía está tranquila no hay mucho flujo vehicular ni turistas ya que es un día entre semana así como nos gusta nosotros pasear vamos a ver cómo está Chacas el pueblito hasta donde pensamos ir seguimos descendiendo y yo me pasé para adelante porque si me sentía mareada y estos chinos no hacían sino reírse de mi palidez se me hizo eterno este resto de viaje y eso que íbamos a toda velocidad pero ya hay señales del pueblo así que vamos a ver qué tal bueno y así de lejitos se ve bien bonito el pueblito con sus casitas blancas balcones y sus techos igualitos y por aquí acabamos de llegar a Chacas por allá van las dos invitadas bueno sólo una invitada y la invitada del lado derecho ella va más María que un chucho no se puede sostener de pie va a tocar gastarle un cafecito peruano para ver si repone energías porque la de vuelta es por el mismo lado y llegamos acá a Chacas y nos encontramos con la sorpresa de que hay fiestas o rumba no sé vamos a ver de qué se trata y después del berrinche del niño bueno berrinche decimos en Colombia cuando hay un niño haciendo pataleta y que es pataleta pues lo mismo nos acercamos a un balconcito de la iglesia a ver cuál era la fiesta o qué al parecer es una feria con toros música andamios alrededor de la plaza y comida en cada esquina pero el café nada no encontramos ninguna cafetería en servicio así que todavía me deben el café Chacas fundada como San Martín de Chacas está ubicada a poco más de 100 kilómetros de Juaraz a una altura de 3.360 metros sobre el nivel del mar y por estos días deben estar en las fiestas patronales de la Virgen de la Asunción de Chacas que son del 12 al 22 de agosto por aquí dimos vueltas alrededor de la plaza admiramos las puertas enormes los balcones en la mayoría de las casas tomamos foticos pero con tanto ruido y tanta gente no pudimos grabar muy bien intentamos entender la feria con los toros aunque no vimos maltrato creo que a ninguno de los tres nos llamó mucho la atención y así después de un rato llegó la hora de la devuelta y por aquí en Chacas miren las casitas primer piso como en piedra y luego arriba ya si son en no sé en ladrillos será buenas tardes y la mayoría de casitas pues tienen sus balcones y su banderita en el balcón por aquí está la turista tomando de foto los balcones arrancó el ternerito pero estaba colgando o sea estaba amarrado y se resbaló y estaba colgando del láser porque lo tenía en el cuello y estaba ahí quieto ya vamos de vuelta disfrutando de estos paisajes cada uno tiene su momento para contar historias ya me mejoré sin café ni nada será llegar, comer algo y descansar bueno y planear alguna salidita para el día de mañana hola y bienvenidos a un nuevo día donde la aventura será hacia la laguna yanganuco aquí te mostramos la ruta desde Juaraz Perú pasando por Yungay y otro control de parques nacionales así que acompáñanos la laguna yanganuco o chinancocha como también aparece en google que realmente son dos lagunas que se forman a partir de una quebrada y se les dice espejos del cielo está ubicada a 3850 metros sobre el nivel del mar aproximadamente entre picos nevados de 6000 metros un espectáculo que no se pueden perder si tienen la oportunidad de visitar Perú por aquí ya pasamos el control que según yo había grabado todo y resulta que no quedó pero ya les explico todo, paciencia, paciencia y por aquí ya se ve la laguna entre los árboles, miren que belleza y el día de hoy estamos por aquí, vinimos a la laguna yanganuco o como se diga porque son nombres de aquí mejor dicho y bueno acá tenemos ya las entradas no como que ni nos dimos cuenta y nos dijeron por allá le gritaron a alguien en parques nacionales tres nacionales entonces nos cobraron como nacionales porque venimos en carrito alquilado peruano entonces ya contarles eso y miren la vista que yo tengo se puede estacionar a la entrada de la laguna mejor dicho al llegar pero habían varios carros y muchas personas entonces decidimos seguir avanzando ya que la ruta continúa hacia otros pueblos es curioso porque nos dicen que es vía nacional y no deberían cobrar pero bueno y por aquí avanzamos otro poquito porque se puede avanzar en el carro alrededor de la laguna bueno alrededor o a lo largo bueno como podáis entender entendé, entendé y aquí ya vemos unos arbolitos muy hermosos para tomarse en foticos y por aquí estamos preparándonos y se ve un cañón impresionante como casi en todos los sitios turísticos que hemos visitado miren, un cañón pero aterrador Gina, que te parece la laguna Llanguanuco? muy muy hermosa wow, espectacular de verdad recomendada al 100% la gira con la gira la gira por aquí está, tiene que pasar por aquí con la fiesta con la gira la halla toda pieza la energía por aquí está ¡Ah, son llamitas también! Por aquí llegamos al final de la laguna y ya vemos vaticos, garzas, aquí hay unas vaquitas, unas llamitas, caballitos y roca. Por aquí vemos cómo se surte la laguna. Y hay como cuatro casas rodantes, bueno como tres casas rodantes y campistas en sus carpas. Y pues aquí ya inicia el recorrido a pie para la laguna 69, pero como no tenemos tiempo pues ya no vamos a alcanzar a ir hasta allá. Pero la vista hasta aquí es espectacular, mira para que puedan acampar aquí o venir en sus casas rodantes o igual, mejor dicho de cualquier manera, todo es hermoso. Y aquí como pueden observar vemos cómo se surte la laguna Yanguanuco. Esta agüita debe de venir de arriba de las montañas y hace todo este recorrido, miren qué belleza. Es un color hermoso definitivamente, es un paisaje mejor dicho. Y abajo llega a la laguna Yanguanuco. Y abajo llega a las montañas y 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 las montañas. ¡Eso, mamá! ¡No! Miren cuando le da el sol se pone más azulita o más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita. Miren cuando le da el sol se pone más verdecita.